Bien, brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales valientes como Tom. A ellos una rosa, a ti verdes laureles, para seguir tus fieles, mi gran jefe del sur. Ay, 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 descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu clase de tierra y libertad. Allá en la Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós celosa madre, adiós platla borelos, la que guarda en su seno y al hijo que la amó. Adiós don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, 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 descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu clase de tierra y libertad. ¡Ay, ay, tocallo! ¡Ay, tu abuelo!